Ayer te vi solita, esa carita bonita, y hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bokeh Que hueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Que hueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te gateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no paga imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo guarda Guarda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Qué guaputas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La corte y pregunte y hace más de un mes Déjate con el bobo aquel Qué guaputas ganas tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Con ese jeansito como te ves de culona Porque mi repeal traje su telling Es una foto que no estoy quieta Con ese jeansito como te ves de culona Me 말씀드�rande el abuel 50€ ¿No puedes ver el играете Por que no tengo cara por darte O sieste, te visite Y Desde que tú te fuiste puse el modo puto en on Ya ni salir con morros guapas me traía emoción Me vi con una que parecía tu clon Muy bonito y todo pero no había conexión Acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando aguitado Todas son de paz, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco el tinderé tu físico me vas Ser una mierda se puso de moda, no sé en qué momento Yo quería ser bueno pero morí en el intento En vez de arreglar corazones voy a romperlos, quiero no tener sentimientos No sé qué tengo yo, creo que ocupo un psicólogo Con lentes pa' ver que tú no me quieres como yo Y agarrar el rollo y de paso mi dignidad Tú me conocí en el intento Y me dejaste el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando aguitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco el tinderé tu físico me vaso Me tienes siendo la terapia y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón Si mi vida es un desmadre ya sabrás mi corazón Desde que valió contigo yo me echa la perdición Echa la perdición Chale, yo ni las fotos he borrado Y tú ya traes nuevo ganado Pasa tips Porque eres experto olvidando Llama please Que hay que hacer pa' irlo anotando Y tú ya traes nuevo ganado Que hay que hacer pa' irlo anotando Liste un mémo Y tú ya traes nuevo ganado Pero no me han gustado Hay que hacer pa' irlo anotando Lo queriendo ponlo anotando ¡Gracias por ver! 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 Desafánate ¡Gracias por ver! 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 Compapeso! Hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un diez, pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies, y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por ahí en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Debe estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya estás convencida Dile si tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Dile si tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Dile que la comida se enfría cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos y así terminamos Tomando Bailando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida Dile que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Dile que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Dile que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre En vivo desde Hermosillo, Sonora, de Los Corridones El hijo mayor con la bandona Jala a este viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro por las calles enverguesa con su gente Varios lo recortarán, se que lo extrañarán Así comerá su moda, acelerado, atrabancado y muy valiente En la sierra donde la pasaba y se desentra estaba fumando su callo Pero bien águila por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras, las cortas y largas con las que portaba Por si se ocupa, por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina, era lo que lo activaba y se acababa el calén caliente En el convoy duro suicida, visto pa' tirar a vergato No la pensaban dolbete A estas altoras ya sabrán de quién les hablo Su nombre no supone mencionarlo Yo felico mayor a que el señor tal metado Arriba su nombre, compadre Con mucho respeto con el nombre Mil historias que contar Yo para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados en la memoria de su gente Hombre con la voz de mar Parando el mismo día Siempre al frente de su comando Y en la sierra cuantas batallas ganamos A como echamos balazos con muy buenos aparatos Y en la empresa de mea pa' y pa' eso y más Cuando sabía lo que le esperaba Una mala jugada de pronto llegaba Pero así la vida de repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba y se acababa el calén caliente En el convoy duro suicida Esto pa' tirar a vergato No la pensaban dolbete Estas alturas ya sabrán de quién les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo felico mayor a que el señor tal metado Aún recuerdo cuando empezaba la feria No la buscaba Pero cuando le echas ganas más te ayuda a Dios El peda que está en la jugada Si le pegas todo Ganas y no regresas con nada Y así pensé yo Hoy son más altas que bajada Nadia no me humillan pa' nada La ropita no es prestada Me la compré yo La vida no está tan pelada y fácil como yo pensaba Pero chale peor es nada y para adelante voy Usaba la ropa tumbada y tumbada Sigue luciendo Solo que se elevó mucho el precio al marcador El cárter dice que es mi tiempo Dos ochitos de veneno y una corta Mis anjudas Protegido estoy Los ángeles del mero centro Pa' que ustedes vayan viendo De donde proviene el morro Que sale un cabrón Mis hijas es lo que más quiero Si me las tocan me prendo Ya se sabe que no miento No soy panfarrón Con huevos y con la cortita Nadie le atora un topón ¡Suscríbete al canal! En los aires tengo mi casa mirando a todo el que pasa Aquí arriba no se escuchan, ládrenle mejor El Mercedes no se me raja, nomás basta una llamada Pa' llegarle y el de una tumbarle el cantón Me superé y fue de la nada, me gustó la vida Cara a los diamantes, la ropita de diseñadora De ciencia y no, no quiero nada, la máquina pa' contar la feria Porque son vergaso lo que muevo yo Antes andábamos perreando pero la cosa cambió ¡Gracias! 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 Música He trabajado duro para obtener lo que yo quiero Y lo he intentado muchas veces pa' ser el primero Que le perreade, me he forzado y sé que me caí Pero a pesar de los tropiezos Dios saldrá de aquí Díganme de mí que soy lo peor Que fui feliz y no fue así Le batallé bastante pa' llegar a donde estoy En una dura cor sonora me navegó hoy Siempre me verán al cielo patrullar Con la pechera bien colgado y los libros las de vibrar Cortando versas y un gallo para quemar Un malboro de los rojos no más para tronar Y hacia el matatlán o en el male con vaciar No jalamos pa' vallarta por ahí ya me gusta andar Siempre con respeto al chavalón las de tratar Los brillantes en el pecho y que se note la humildad Muy bien calados con patitos Ya sigo compa Nata Aquí estamos y no nos vamos De arriba sonora vieja De nomás Buen amigo de la gente que me dio la mano Haciendo feria, buen billete y el fierro terciado Aquí no hay miedo menos los leves que traigo al lado Es un desfile de blindadas las que andan pasando Y era de mí que soy lo peor Que fui feliz y no fue así Me batallé bastante pa' llegar a donde estoy Y por su honor anunadura me navegó Y hacia el Mazatlán o en el male con pasear Nos jalamos pa' vallarta por ahí ya me gusta andar Siempre con respeto al chavalón las de mirar Los brillantes en el pecho que se note la humildad No, 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 no Esta noche hay luna llena Cargo energías buenas Pero hay una pena Que no me deja ser Ay, esa vez No la veo por abstinencia Detenerla cerca Me puse en la meta Dele, pues es mejor No, por mí esto es por los dos Un modo entre lagunas de mi mente Que se hacen por saber que se siente Volver a ver a estar tu frente Tal vez en otra galaxia si fue diferente Tal vez si sientes yo lo que quisimos siempre Ah, 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 ah No la veo por abstinencia De tenerla cerca No puse una meta Que lejos es mejor No, por mí esto es por los dos Y nada entre las lunas de mi mente Que se hacen por saber que se siente Volver a besar tu frente Tal vez se nos traja la crisis y fue diferente Tal vez ahí sí se nos dio lo que quisimos siempre No, 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 no Y así sueño Hacia el Nunes Y pura doble pena ¡Chao! 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 Y eso es para que ya no siempre el dedo Procha por si ve algún movimiento Nos tenemos que celar Escucha el radio bien mi afa Y en cuanto deje de estronar Me vamos a jugar Lo siento nunca me da la espalda Le doy un beso a los collares Y el cuernito meter el pie Los relanzas me gocearon fuertemente Y después no se asusten la neta Tremontón que Parecía dolcería Marinera No caía Ni las balas Como dulces Van a volar en contra mía ¡Chao! ¡Chao, compañeros! ¡Chao, compañeros! ¡Chao, chao! ¡Que siga la matada todo el tiempo! ¡Que hable el pez! ¡Que entrene, que entrene! ¿Cuánto quieres pa' que me quites este ciervo? Ya que el huevo, ya que el feria del perico Ya se nos va por ahí No me pesan pa' pensarles a sus ratas desechables una roja Que cuando piñan las zapapas hay buce O usted diga si hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Yo lo ayudo, usted me ayuda Y si le gusta lo siento No me siento El sargento dijo la gente de huevos La neta, mi chaval Con eso me gusta pelear Y si le gusta que pasamos de los mismos No mate, si le doy power No tenemos que arreglar Parecía dulcería Marinela No caía Y las balas Como dulces Van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado Porque aquí no se ve el diablo No hay tiempo Venga, Toma Bueno, bonito ya con Poco a coche Poco a rengres Poco a rengres Y el ajá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Palcón con los jalamos Bien jalado con la WP, mi viejo Yeah, yeah Una WP, viejo La morra no me deja de marcar, quiere que me controle Vengo escuchando ruedas de cristal, que comienza la noche Más al rato le contesto, yo ya me quiero enfiestar carnal, prenda su gallo Pues ya se hizo a la machaca en esta coronamos Sí, seguro coronamos Sí, al rato nos guachamos Más al rato le contesto, yo ya me quiero enfiestar carnal, prenda su gallo Más al rato le contesto, yo ya me quiero enfiestar carnal, prenda su gallo Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos, fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Demoras muy bien, muy bien Ese infierno, el dolor, el chanel Estamos mil grados, Farenque Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas, completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá Deca, ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea Y en mi cama Nana, creo que te llaman Tanto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami Mami Desafáñate, lo calvo en papatea Mi cuerpo moja, tú usted sabe, nervios montatea ¿Qué es lo que es mi bebé? Neme se bebe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yam, el yam, el yam, el yam es el remix Prometí que iba a olvidarte pero me fallé Yo te volví a buscar porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Prometí que iba a volver a mi amor Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada la verdad A veces no me entiendo, soy de volar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque estaba mal Y ahí voy, soy de volar Y ahí voy, eso me va Y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero, hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero, ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero, y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero, que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos No pasa nada la verdad A veces no me entiendo se dejó hablar, me prendí un gallo y empecé a volar Se me olvidó porque andaba mal, y ahí voy solita, me falló Que loco me dejó tu amor, que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero, hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero, ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero, y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero, que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos Oh... 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo hay un abismo, es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. No, 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 no. Solo hay un abismo, es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona por ti. Te pierdo el ritmo y en cada segundo me voy de ese mundo con sentirte a ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo. Como es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. Compapeso, hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí. Tú eres un 10, pero sigues con ese tipo. Que no te llega ni a los pies y parece tu tipo. Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum, pero sé que tu cora no te hace turun turun. Debe estabas perdiendo el tiempo, que bueno que llegue a tiempo. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú, tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya tú estás convencida. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú, tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya estás convencida. Dile que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría cuando se descuida. Dile que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría cuando se descuida. Dile que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, si quieres dile mi nombre, si quieres dile mi nombre. Pero yo en mi apartamento, te hice sentir cosas que no se las lleva el viento, baby lo siento. Pero el que perdió, mami tú fuiste la que ganó, tú hagas como un piano que nunca tocó. Y si lejitos nos vamos y así terminamos. Tomando, bailando, en una playita sin ropa, mientras su cuerpo va nadando. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú, tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya tú estás convencida. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú, tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya tú estás convencida. Dile que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría cuando se descuida. Dile que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría cuando se descuida. Dile que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría cuando se descuida. En vivo desde Hermosillo, Sonora, de Los Corridones, el hijo mayor con la bandona. ¡Jala a este viejo! Ya no se verá pasar ese camaro negro por las calles en verguesa con su gente. Varios lo recordarán, sé que lo extrañarán, así como irá su moda, acelerado, atrabancado y muy valiente. En la sierra donde la pasaba y se desentanzaba, fumándose un gallo, pero bien águila por si sale algún pendiente. Deportivos, camionetas duras, las cortas y largas son las que portaba, por si se ocupan, por si sale algún pendiente. Era adicto a la adrenalina, era lo que lo activaba y se acababa el calen caliente. En el convoy puro suicida, listo pa' tirar, vergazo, no la pensaban dos veces. A estas altoras ya sabrán de quien les hablo, su nombre no supone mencionarlo. Yo peleé con mayorda que el señor tan metano. De la historia hay que contar, mucho para platicar. Son recuerdos que solo quedan grabados en la memoria de su gente. Hombre con la voz de mal, disparando el mismo diablo, siempre al frente en su comando. Y en la sierra cuantas batallas ganamos. A como echamos balazos con muy buenos aparatos, y en la empresa de M.A.P.I.P.A. eso y más. Más no sabía lo que le esperaba, una mala jugada de pronto llegaba, pero así en la vida, de repente se nos va. Era adicto a la adrenalina, era lo que lo activaba y se acababa el calen caliente. En el convoy duro suicida, esta patina delgazo, no la pensaban dos veces. A estas altoras ya sabrán de quien les hablo, su nombre no supone mencionarlo. Yo peleé con mayorda que el señor tan metano. Aún recuerdo cuando empezaba la feria, no la buscaba, pero cuando le echas ganas, más te ayuda a Dios. El peda que está en la jugada, si le pegas todo, ganas y no regresas con nada, y así pensé yo. Hoy son más altas que bajada, ya no me humillan pa' nada. Usaba la ropita, no he prestado, me la compré yo. La vida no está tan pelada y fácil como yo pensaba, pero chale, peores, nave, pa' adelante voy. Usaba la ropa, tumbada y tumbada sigue luciendo, solo que se elevó mucho el precio al marcador. El cárter dice que es mi tiempo, dos ochitos de veneno y una corta, mis zancudas, protegido estoy. Los ángeles del mero centro pa' que ustedes vayan viendo de dónde proviene el morro que sale un cabrón. Mis hijas es lo que más quiero, si me las tocan me prendo, ya se sabe que no miento, no soy panfarrón. Con huevos y con la cortita nadie le atorará un topón. En los aires tengo mi casa mirando a todo el que pasa, ver que arriba no se escuchan, ládrenle mejor. El Mercedes no se me raja, nomás basta una llamada pa' llegarle y el de una tumbarle el cantón. Me superé y fue de la nada, me botó la vida cara a los diamantes, la ropita de diseñadora. Decían si no, no quiero nada, la máquina pa' contar la feria, porque son vergasos los que muevo yo. Antes andábamos perreando, pero la cosa cambió. Decían si no, no quiero nada, la máquina pa' contar la feria, porque son vergasos los que muevo yo. León periño, lady gaga, lentes en la cara, tose lavada, triple lavada. Hay una bandida que me llama, quiere mi lana y no está mal, porque me seduce como animal. Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan. Por siempre ser bien placos a las que navegamos y las volamos, y un frío a veces ya te estronamos las vacas. Y sin Yolanda me voy a empezar, polvito rosa, plumita de guac, esta escritura vale 30 car, no puedes pagar, no te va a alcanzar. Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, no es carro sin tren, tres estrellas me atoraron la clave en caliente. Me desafanaron con su cocaín, me gusta el amor, pero es el merced. Este es muy bello y se deja querer, le gusta ver si quiere mi cartier. ¡Suscríbete al canal! 11 números de suerte, 7 bien pendientes Y andamos fuertes, tumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy presón, pero en Egipto chichas como yo Para mariscos frescos en Japón Irá jodido, irá jodido Máscabélicos sonando, las güeras bailando con bits malandros Pobre encapochada, bélica, no pasa nada, nadie las para ¿Quiénes son? Eso mismito me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón, cura Louis Vuitton, trae un plus cabrón Don Periño le deja, galéntete en las caras, dulce y lavada Triple lavada y una bandita que me llama Quiere mi lana y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Cierro terciado, aquí no hay miedo menos los plebes que traigo al lado Es un destile de blindadas las que andan pasando Mira de mí, que soy lo peor, que fui feliz y no fue así Me batallé bastante pa' llegar a donde estoy Y por su honor anunadura me navegó hoy Y hacia el Mazatlano en el male con pasear Nos jalamos pa' vallarte, por allá me gusta andar Siempre con respeto al chaval, no lo han de mirar Lo brillante es en el pecho que se nos dé la humildad Esta noche hay luna llena cargó energías Buenas, pero hay una pena que no me deja ser No la veo por abstinencia, deténme la cerca Me puse en la meta, de lejos es mejor No, por mí a estos ojos dos Un nudo entre lagunas de mi mesa que se hacen pasar Un nudo entre lagunas de mi mesa que se hacen pasar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.